Hola mi amor, ¿por qué estás desnuda? Ajá, ponte la ropa, anda Anda en ponerte la pantaleta y la pijama ¿Qué hace ese mojito, marico? Marico, se sube y cuando hay gente cerca le cae así de coñazo O sea, está como en la zona que vos lo pones y donde vos estás y cuando vienen enemigos y vergas le cae así desde arriba Si, es un solo impacto, marico, pero pega durísimo, ¿sabes? Va a tirar ahí para arriba y ahí él sube, bum, se queda ahí en la zona un rato No recuerdo cuánto es el tiempo que dura, pero dura más o menos ahí en el aire Hay gente por aquí cerca, parece Se fue en el carrito Se fueron en el carrito A la cárcel Se fueron en el carrito para la cárcel ¿Quién subió? ¿Esta marico subió? ¿Subó? ¿Dónde están cayendo esas plomo? ¿En la casita? Uy marico se quedo tocaisimo Veis en la casita del alberguito rojo, ese es un drone marico de dos mosquitos La casa que esta enfrente Esa es la zona que estas cubriendo el dronecito ese Si uno se va para allá y te agarra fuera de base te explotan Te explotan, te tiran coñazo Suena pi 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 y blum Hay gente creo Podríamos ir a comprar nuestros lodados marico Y atrás hay una que no? Si Y voy con vos Por marico Cuesta el 15 mil la verga Y ese marico tiene los cobros, yo no se porque no vienen Ay la caladilla Sale a cobro por aqui como Cuanto te falta? Uy pego a alguien Le pego a alguien con Le pegue a alguien con mi Con mi verga Con mi bomba Son 14 Faltan 2 mil 14 mil 900 Faltan 5 Uy lo tengo Cuanto Oye 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 Hace Oye 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 Si esta claro esta ahi disparando 2.20 siempre ¿Dónde lo bajaron? ¿De la casa? Marico vamos para el otro lado compa Dale wey Vamos a botar para allá para casita ¿Qué pasa mi amor? Va a pintar las uñas Yo voy a agarrar las armas y agarraré las mias ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde? Vamos arriba Yo si ¿Qué hacemos amor? Por los piesitos Mira ya tenemos donde va a salir Vamonos Que ahí va a cerrar la otra zona Vamos a meterlo en zona mejor Vamos para zona Por eso Aquí vamos a estar afuera ¿Dónde estábamos? Estábamos en zona Según la nueva zona que va a cerrar ¿Seguimos la nueva zona? Sí A ver ¿No es el otro lado? Sí ¿No es el otro lado? ¡Eres un lado! ¡Eres un lado! ¡Eres un lado! ¿Se acuerdan? ¡Ah ver! Vamos para la casita de soles. Hay gente, no? Uy, hay un sniper en la ventana. ¿Qué es eso, mi amor? Mami te la puedes pintar, mi amor. Yo no sé pintar una. Le cayó gente, no? ¡Marico! Toque! Toque, 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 toque. Ah, bueno, hasta la guía, hasta el juego, marico. Me di cuenta cuando me levantaron. Me van a borrar la cabeza. No, ahí no, ahí no, ahí no. La dieta esa gente con el sniper ese, marico. Ahí está en la ventana, mira. Y el sniper de nosotros, ¿por qué no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me marco uno por aquí. Tuve. Amigo. No, vienen subiendo. Ah, son ellos. Cayeron arriba. Arriba el techo. No, no, no. Me van a recargar. No, no. 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 muerto uno marico ahí adentro marico que feo me se me laquea el juego los chicos si hay uno atrás miralo arriba este de nosotros arriba en el techo esta arriba creo no? tiene la fresita arriba se esta comiendo la zona me tengo aqui conmigo afuera en el tubo afuera en el tubo falta aca 7 que vamos a hacer marico ya no se puede sacar un juego asi chicos hay que seguir vamos a seguir avanzando avancemos de una vez aqui en hardware se pone siempre la cosa buena buenas llegamos nosotros los anormales la corsa tenis claymore tenis verga granadas ya puse ahí unas escaleras han cubierto aquella dos entradas se vinieron los otros maricos se quedaron se quedaron marico estamos aqui en zona pero BESCH si la gente va a empezar a bajar de alla de la carcel vamos a cubrir aqui marico vamos a cubrir aqui marico Quería que me salieran granadas y verga pero no me sale un coño a la madre. ¿Dónde está? A ver aquí. Cubrimos allá que yo cubro esta puerta. Yo cubro esta puerta. ¿Vos estás arriba? Yo estoy arriba, si. Cubriendo esta puerta. Yo estoy abajo, marico. Muerto uno. Están volando. Hay gente arriba, hay gente arriba en el techo. No, revivieron, marico. ¿Cuántas quedan? ¿Qué? ¿Abajo o qué? Arriba, arriba. Tengo uno arriba. Estos tienen ustedes. Tengo uno aquí. No, yo estoy muerto. Quedan cinco. Queda uno, queda uno. 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 No voy a poner en tacto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!